Amor, amor, amor Amor, 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 quiero toda tu dulzura, tu cariño, tu ternura, quiero hoy todo tu amor. Amor, 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 hoy mi alma está vacía, amor, 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 quiero luz, quiero alegría, quiero ser vida en tus labios, ser beso en tu piel, quiero mirarme en tus ojos, quiero amarte, vida mía. Amor, 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 hoy mi alma está vacía, amor, 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 quiero luz, quiero alegría, quiero ser vida en tus labios, quiero ser beso en tu piel, quiero mirarme en tus ojos, quiero amarte, vida mía. Amor, 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 quiero toda tu dulzura, tu cariño, tu ternura, Quiero hoy todo tu amor, 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 hoy mi alma está vacía, amor, 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 quiero luz, quiero alegría. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor Quiero luz, quiero alegría Amor, amor, amor Amor